Me ha tocado cantar Ñato muchísimas veces. Sí, me tomo la pastilla, pero mientras se pasa, quedo así, Ñato, un rato, pero bueno, no pasa nada. Bueno, mi gente, yo soy Manuel Turizo con mis amigos de GQ y estos van a ser mis 10 esenciales. Pañitos húmedos. Todos sabemos para qué funcionan, pero aparte de, siempre, no sé, me gusta llevarlo. Cuando tengo días muy largos y no me he podido como que llegar a lavarme la cara o lo que sea, me gusta, me limpio la cara con ellos. Después del COVID más todavía, siempre como que, no, me tengo que limpiar. Siempre me limpio, entonces sí, siempre llevo un paquete de esto conmigo. Me gusta mucho que huela limpio. No me gusta que huela ni a chicle, ni a algún perfume, ni a nada. En realidad como que huela a alcohol, que huela limpio. No obsesivo, pero sí me gusta yo personalmente sentirme limpio, porque de pronto a veces si entras a mi cuarto de hotel, es un despelote. Sí, soy limpio, pero no soy tan ordenado. Sí, podría ir más o menos por ahí. Esta manilla me la regalaron hace tres años en mi cumpleaños y nunca me la quito en realidad. Siempre para dormir o lo que sea, me quito todo, 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 me quito todo, pero esta no. Me la regaló un familiar de cumpleaños, entonces no sé, no me gusta quitármela. Siempre me gusta llevarla. No siento que me traiga suerte en sí, no tengo como que ningún agüero o cábalas. Más bien es, me gusta llevarla, me gusta tenerla. Como que me gusta tener cosas que me recuerden a mi familia, a mi gente. Utilizo de todo, anillos, reloj, manillas, aretes. Me cambio todo el tiempo las cadenas. Me gusta la ropa, sí, pero como que solamente la ropa como que le tiene que faltar. Es como una canción, como si una canción no le hicieras arreglos musicales, entonces como que no es lo mismo. Mi accesorio favorito podrían ser los relojes, yo creo. La proteína, me ayuda mucho, siempre la tengo que llevar. Si no la llevo, cuando me da hambre no consigo que comer. Y pues me gusta cuidarme mucho con la alimentación. Utilizo la proteína desde que tengo 15 años más o menos. Como que también va muy contemporáneo desde cuando empecé como que a a coger el gusto al gimnasio, a cuidarme, a entrenar y todas esas cosas. Y pues como que a tener una alimentación más organizada como cada tres horas. Entonces como que me la tomo dos veces al día, como tres veces, entonces sí. Lo voy intercalando ahí entre las comidas y la proteína. No importa en qué parte del mundo esté. Si esté en mi casa, si esté en un hotel, si esté de viaje. Como que obligación, obligatoriamente, sea donde sea que yo esté, tengo que estar en un hotel o en un lugar que tenga un gimnasio y que pueda entrenar. Aparte del gimnasio, algún otro deporte, hago kitesurf. Eso me encanta. Me gusta mucho hacer kitesurf. Mi buzo de 2000. Siempre que estoy trabajando en un proyecto nuevo, como que me gusta hacer ropa de ese proyecto que estoy trabajando. Y lo uso demasiado. Y también, por ejemplo, pues todo el equipo lo tiene. Entonces es como que también nuestro uniforme, por decirlo así. A veces me he visto muy urbano, a veces me gusta vestirme más como elegante, a veces me gusta vestirme más como hippie. Cambio mucho en realidad, me gusta como que tener variedad y encontrarle como que el lado cool, como que a cada estilo. No, hay veces incluso que el equipo me molesta y me dice, no pues, o sea, el punto de color para que te encuentren. Sí, la verdad no me importa, sinceramente. A mí no me importa que la gente como que se me acerque en la calle o nada de eso. Yo me visto literalmente como quiera, no me preocupa que me vean o lo que sea, pero normalmente en un aeropuerto siempre voy a estar con este buzo, con unas gafas y ya. ¿Una mochila? Siempre tengo que tener una mochila para guardar las cosas, si no estoy como, se me pierden las cosas, las dejo tiradas en un carro, las dejo tiradas en una banda o lo que sea. Entonces siempre yo tengo que llevar una mochila para guardar todo. Me gusta variar mucho de mochilas en realidad, a veces llego talegas, a veces llego morrales, a veces son muy coloridos, a veces son simplemente así, como que plain. Cuando ordeno una mochila o mi maleta o mi talega, tengo que ponerla muy bien para yo recortar y saber como que dónde está cada cosa y dejarla bien puestecita donde están. Mi anécdota así como de mochilero, de viaje de mochilero a la Guajira, Colombia, donde viven los indígenas guayú de Colombia, que son grandes personas conmigo, incluso ellos fueron los que me enseñaron a hacer kitesurf. Y si literal, viaje de mochilero, dormíamos en chinchorros, hamacas, no sé cómo lo conozcan pero se les dice de las dos maneras, literal me levantaba de un tanque de agua, me juzgaba la cara, me juzgaba las axilas y pa'l agua a hacer kitesurf. Pastillas para la alergia, soy demasiado alérgico, entonces siempre tengo que tener esto, o sea alérgico de que, no sé, me empiezan como a picar los ojos, me empieza a picar la nariz, empiezo a estornudar mucho con los cambios de clima, con los lugares con polvo, los ácaros, bueno, entonces bueno, esto siempre lo tengo que llevar conmigo. Me ha tocado cantar ñato, muchísimas veces, sí, me tomo la pastilla pero mientras se pasa, obviamente quedo así ñato, rato, pero bueno, no pasa nada, a veces toca y no hay nada que hacer, hay que salir. Algún lugar que yo elija para viajar que me sienta cómodo, pues que no me cause alergia nunca a nada, los lugares con playa, o sea, como que la humedad, yo siento como que los lugares calientes, no sé si también es porque nací en un lugar así también, húmedo, caliente, no sé si influye algo en eso, pero sí, siempre esos lugares como que nunca me pasa nada, nunca me da alergia. Mi iPad, la verdad ese volvió como que parte de mis herramientas o de mi diario, cuando estoy en los vuelos veo series, veo documentales en él, en el día a día lo utilizo para escribir cosas que como que no quiero olvidar, que quiero recordar así como que tengo que tener en cuenta, por la mañana cuando estoy en mi casa así como que en días libres y no estoy haciendo nada, como que me levanto después de desayunar, después de entrenar, me pongo a escribir, ya sea que estoy viajando y que estoy trabajando, que estoy así como que hotel en hotel, más fácil por la noche, como que no sé, pongo la luz bajita en la habitación y me pongo a escribir, me pongo como que a inventar historias. La verdad escribo muchas canciones, o sea, de las que salen sería un 10% en realidad del total de canciones. Siempre que recién escribo algo, como que me gusta y estoy como que antojado y estoy así como que como con juguete nuevo, por decirlo así. Siempre como que me gusta acumular, acumular, acumular y después de que tengo varias acumuladas, después del tiempo, me gusta escuchar y como que ya con la mente un poquito más fría, no como que en caliente con lo que acabé de hacer, sino con la mente un poquito más fría y ahí sí como que escojo como que la que más me guste o algo así. Siempre llevo un reloj, no tiene que ser el mismo, pero siempre llevo un reloj conmigo, es como, no sé, cuando no lo tengo puesto siempre es como, siento que me hace falta algo en la mano. Los relojes que me gustan, voy cambiando mucho en realidad, me gustan los relojes grandes, me gustan relojes elegantes, me gustan de todo en realidad. Yo siento que soy muy camaleón, porque un día me siento así, otro día me quiero sentir como que de otra manera, entonces cambio mucho. Soy muy peludo, me crece mucho el pelo, me hago la barba y al siguiente día ya aquí están los pelos creciéndome hasta acá, aquí por todo esto, entonces siempre llevo esto, siempre tengo que llevar esto, me sale barba desde que tengo como 14 años, entonces creo que no cambio mucho de look en realidad, siento que he tenido el pelo largo, me hacía trenzas, hasta que me aburrí de tener el pelo largo y me lo corté y llevo mucho tiempo con el pelo así bajito. Me gusta sentirme bien, me gusta sentirme saludable, cuidarme la piel, echarme cosas en la vena, sí, me gusta. Un reproductor de música, como viajo tanto, estoy de un lado para otro, lo que sea, siempre cargo esto, para poder escuchar referencias de mis canciones, para poder escuchar arreglos musicales que estamos haciendo en la música o pues simplemente para parcharme escuchando música. Escucho salsa, escucho reggaetón, escucho pop, escucho baladas, escucho reggae, escucho de todo, sinceramente. En realidad cambio el género como según si lo llevo escuchando mucho, no suelo como que si llevo varias horas o varios días como que escuchando lo mismo, como que cambio, 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 cambio y así. Bueno mi gente, estos fueron mis 10 esenciales con GQ, que me sirven para viajar, para escribir, para componer música, para trabajar, para mis viajes, para todo en realidad, para entrenar, lo que sea. Entonces la verdad como que aquí se describe mucho de mi vida a día. Un saludito.